¿Cómo superar a tu ex? Las relaciones de pareja son hermosas. Es increíble encontrar a alguien con quien compartir todo lo que somos, es decir, nuestros deseos, aficiones, miedos e incluso sueños. El gran problema de las relaciones radica cuando estas no encuentran un punto en común para continuar y se decide terminar con ella, a pesar de todo el tiempo compartido juntos. Tras la ruptura, por lo general, duramos semanas o incluso meses, que increíblemente es cierto, sin poder sacar de nuestra mente a esa persona con la que compartíamos tantos momentos lindos. Es por eso que aquí te dejaré algunos consejos para sacar a esa persona por fin de tu mente, y claro, de tu corazón. ¿Qué debes hacer? Todos sabemos que olvidar un viejo amor no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Pero no por eso significa que es imposible. Con algo de paciencia y ganas, todo es posible en esta vida. Número 1. Debes aceptar la situación. Lo primero que debes hacer es aceptar que la relación terminó y no habrá una segunda parte. No busques culpables ni esperes su llamada. Analiza todo lo que pasó y observa tus propios errores antes de lo que es tu pareja. Una ruptura no es el fin del mundo, aunque a veces así lo parezca. Número 2. Tómate todo el tiempo que necesites. Después de una ruptura, toma todo el tiempo que necesites para pensar en ti, para analizar lo que quieres ser a continuación y en lo que definitivamente no quieres volver a atravesar. Piensa en la persona que eras antes de tu previa relación y en cómo eres ahora que la misma terminó. Probablemente encontrarás que en muchos aspectos has madurado y en otros aún necesitas trabajar más. Una ruptura es una oportunidad para que seas aún mejor persona y tengas tus metas claras en muchos ámbitos de la vida. Número 3. No más cosas de tus ex. Durante las relaciones, los regalos siempre están presentes. Por tanto, es normal acumular una gran cantidad de objetos que te recuerden a tu antigua pareja. Y esto no es bueno. No debemos permitir que estos presentes estén a simple vistas. Guárdalos en un lugar donde no los veas todo el tiempo. Y si crees que puedes botar algunos, entonces hazlo. Solo si sabes que luego no te arrepentirás. Número 4. La amistad es importante. Luego de culminar la relación, el mejor refugio son los amigos. Ellos siempre estarán dispuestos a hacerte sentir mejor. Tus amistades se encargarán de que no cometas errores clásicos, tales como llamar a tu ex o incluso ir a verle. Ellos te ayudarán a mantener esa distancia necesaria luego de esa relación fallida. Número 5. Haz cosas nuevas. ¿No has pensado en que existen muchas cosas que quieres hacer y no has podido? Este es el momento perfecto para darle una oportunidad a un nuevo pasatiempo. Tal vez aprender a tocar esa guitarra, ver infinidad de tutoriales en YouTube acerca de maquillaje, o cosas tan simples como ver películas o leer un poco. Recuerda, tras una ruptura, el mundo no se va a acabar. Date una oportunidad para ti y lo que quieres. Y claro, sigue los consejos descritos anteriormente. Con estos consejos y algo de tiempo, seguro estarás mejor y olvidarás por completo a tu ex.